¡Suscríbete al canal! Luchamos bien, sacamos eliminaciones de tercera sin ningún problema Pero lo que hizo Radical, eso no va, faul Pero quiero una revancha, no por lo de lo que ganó Quiero una revancha a él, mano a mano Para que vea como es luchar sin necesidad de trampas Todas sus luchas han sido por, nunca puedo luchar bien Y yo lo que quiero, le voy a hablar a Chabelo A quien tenga con quien tenga que hablar Pero esto si no va, esto no va y no tanto como lo me ganó Me pudo haber ganado limpio sin ningún problema Y me voy y hasta le estrecho la mano Pero de la forma como lo hizo, eso no va Más allá de este resultado, ha sido un buen año para... Sí, estoy muy agradecido, sobre todo con mis... Con la empresa, que la empresa me ha dado mucho, mucho, mucho Y que más que nada, el apoyo de la gente Se ven el apoyo de la gente Que a pesar que venga de rudo, o sea, técnico El apoyo siempre ha sido para mí Y nada más que me voy, mejor me voy con la derrota amarga Pero me voy contento Porque el público estuvo conmigo Y sobre todo el resultado no le gustó como a ellos A ellos no le gustó tampoco a mí Y nada, me voy feliz Porque la gente está vale de mi lado Mándanos por último un saludo a la gente que te ve a través de Alcon Lucha Libre Como siempre les he dicho Chequen a la revista de Alcon Lucha Libre Están los mejores luchadores que puede haber Y qué mejor página, donde están los mejores Muchas gracias, amigos